He hecho contacto con Darío Leaga, que está en la línea. Debo informarle a Darío que estamos en el aire, en el programa. No sé, Darío, si podrías darnos algunas informaciones con relación a la denuncia que acabas de hacer en el día de ayer. Sí, buen día, Wagner, y buen día de mañana. Buenos días. Buen día a toda la familia, a toda la familia Telenor. Me está escuchando bien. Sí, sí, vamos a ver. Vemos que usted ayer trascendió una información donde usted dice que en la República Dominicana se vende leche que no es leche y queso que no es queso. ¿Pudieres pescar eso, Darío? Sí, claro. Fíjate, en el país, en el Consejo Nacional de Fomento de la Leche, que es el CONALECHE, que aplica la ley 180.01. Nosotros en la pasada administración logramos en dos años sacar a flote, por consenso, del Estado Dominicano, la Asociación de Ganaderos, la Proleche, la Asociación de Productores de Queso, los industriales, los importadores, salud pública, ganadería, industria y comercio. Usted estaba hablando del estamento pro-consumidor, que tiene que ver con la comercialización en la República Dominicana de los alimentos que consuma el pueblo dominicano. Ese reglamento lácteo, según la clase agropecuaria, que agrupa lo que llama la cadena láctea, era de espera después de 40 años de lucha. Eso llegó al consultor jurídico de la pasada administración y lo dejó encabezado para que quizás futuras administraciones como la actual del señor presidente Abinadé, pues lo pusieran a flote. Esa palabra de que la República Dominicana es el único país del mundo donde se vende leche y que no hay leche y queso que no hay queso, es que es una realidad. Porque esa ley, que es la ley del reglamento lácteo, se va a aplicar un ordenamiento no solamente en la producción de la leche, sino en la transformación, en la transportación y también en aquellas queserías que producen queso dominicano y derivados. Y también en esas grandes industrias que te producen leche pasteurizada y leche UHT. Ese ordenamiento con esa ley, hasta que esa ley de salud pública no la cojo y la aplique, en República Dominicana se va a estar dando esa frase que no es lapidaria, es una frase del señor Pablo Contreras, el papá de Pablo Contreras, que decía que eso era en la época de Balaguer, que aquí había leche, que no hay leche, queso, que no hay queso. Y han pasado 40 años y todavía estamos con la misma frase. Cuando tú vas al supermercado, tú encuentras queso dominicano de buena calidad y de mala calidad, pero también ligado con queso dominicano y queso importado, donde la etiqueta está violada. No es la realidad con que está hecho ese queso. Por eso es que hay muchos niños que comen cualquier derivado lácteo, ya sea nacional o importado, más el importado, y le producen una serie de malestares. Esos son alergias alimentarias. Y la gente cree que le cayó mal o no. Es que esos están hechos con alérgenos, llamados extensores lácteos, como fécula de maíz, soya, grasa vegetal, extensores, y una serie de componentes que realmente lo que vienen es a debilitar la salud del pueblo dominicano. Y por eso la denuncia es parte de nosotros, y fue una invitación que me hicieron justamente nuestro amigo, de Wilson Picharo, que mañana saldrá al aire de 8 o 9 en Teleradio América, la cadena hermana de Telenor, en República Dominicana. Darío, ¿se han acercado ustedes? Ahí mismo, 14 mil y 50. ¿Me escucharás? Escúchame, escúchame, repíteme de nuevo. ¿Me escucha, Darío? Sí, buen día. Buenos días, le preguntaba si ustedes se han acercado a ProConsumidor o si tienen conocimiento si ProConsumidor está tomando medidas o cartas en el asunto. Yo decía en un momento aquí en el canal que compramos una leche que viene en unas cajitas en los supermercados y colmados, que eso sabe, ah, o sea, eso es agua. Uno pide leche, pero sabe que en el fondo no está consumiendo leche. En ese sentido, ¿está el gobierno haciendo algo o ustedes se acercarían? Mira, es que está llegando leche hecha en los Estados Unidos, está llegando leche hecha en Murcia, en España, está llegando leche de Kazajistán, está llegando leche de Reino Unido y de Rusia, más barata que la República Dominicana. Eso no es leche y por eso es que le estamos alertando al país que ese reglamento y esos quesos que están llegando en las mismas condiciones ya vencidos, los gobiernos, para votar los sectores y no dárselo a su población pandemiana, lo que hace es que se lo va a comerciantes inescrupulosos, lo exportan y el mercado dominicano, si no hay una buena legislación de chequear esos productos, entran fácilmente al mercado dominicano porque tú los compras esos quesos y esas leches en línea y con un furgón con dólares y que vengan, ya no hay ningún tipo de problema. El problema es que aquí debe exigirse en República Dominicana lo que se llama el etiquetado de origen que se lleva por la compañía que fabrique esos productos. Darío, ¿quién es el encargado de supervisar la calidad de los quesos, la calidad, por ejemplo, de la leche? ¿Dónde se hace ese proceso? ¿Se hace previo a, se hace ya en los supermercados? ¿Dónde se hace previo a, se hace ya en los supermercados? Mira, Huerta, República Dominicana hace varios años inauguró el laboratorio de aduanas. El más completo se decía en Centroamérica y el Caribe. Salud pública es la regulatoria de la ley de salud en la República Dominicana y es la única que puede ir y cerrar una empresa, cerrar una fábrica de queso, una fábrica de leche, una fábrica de leche UHT o puede decirle a un producto extranjero este no entra aquí, hay que decomisarlo. Salud pública, hoy yo puedo decirte que es como la temporada ciclónica que es por tiempo que viene y te asusta si era una cuanta y le dejan luego que la ley no se aplique. Por eso es el llamado. La ley está ahí en la puerta de despacho del presidente Abinader y es como te digo, la cadena de la acta ya duró 40 años solicitando esto y ya la tenemos en la mano y no se está poniendo en aplicación. Darío, entonces, ¿qué están haciendo ustedes además de esta denuncia? ¿Se han dirigido ustedes a alguna institución? ¿Ha intentado reunirse con el presidente de la República para tratar de resolver este problema? Mira, es que todo no puedes tú ir y resolverlo al presidente de la República. Para eso hay un ministro, para eso hay un director de propósito consumidor, para eso están los directores nacionales, los ministerios de agricultura, la dirección general de ganadería, que tienen que ver las importaciones, dar los permisos fitos y sosanitarios. No hay que llegar al presidente de la República. El presidente de la República, usted es resoluta y usted le informa. El hombre lo que tiene que hacer es coger lo que hacen sus subalternos. Nosotros lo que estamos haciendo es, en este caso ya lo dimos en alerta, se lo mandamos al Conaleche, que es la que aplica la reglamentación láctea. Y en el día de hoy ya se lo mandó a través de nuestra amiga Consuelo de Pradel a Eri Alcántara, que es el director nacional de propósito consumidor, y esperemos que la próxima semana el sector reactivo sea convocado por don Eri Alcántara para que nos ayude con salud pública a la aplicación de este reglamento. Bueno, pues muchísimas gracias, Darío. le haga por estas informaciones importantísimas que ha ofrecido aquí en el programa de mañana. Gracias, Darío. Y por favor, al dominicano que aprenda a leer las etiquetas. Wachter, que aprenda a leer las etiquetas. A leer las etiquetas para que no compren queso, que no hay queso, y leche, que no hay leche. Gracias, buen día. ¿Te quiere, Karlyn, hacer una última pregunta, Darío? ¿Estás ahí? ¿Perdón? Sí, en ese mismo sentido, Darío, le iba a preguntar. En ese mismo sentido, usted habló de las etiquetas, que es lo que debemos de tomar en cuenta a la hora de comprar queso. No hay una costumbre o cultura o educación de eso. ¿Qué más podríamos hacer, aparte de leer las etiquetas? Porque también hay que conocer cómo se fabrica. Por ejemplo, yo veo que dice fécula de maíz, que diga de soya. Yo no sé lo que estoy viendo, Darío. Cuando yo voy a elegir un queso en el supermercado, o en el colmado o no, vamos al supermercado, ¿qué debo de tener en cuenta? Mira, la ley, la reglamentación y esa ley también va a regularizar a los supermercados. Los supermercados no te pueden coger leche de almendra, leche de soya o leche de arroz y mezclártela con la leche de vaca. También, también no pueden coger leche de vaca de producción nacional y ponerla junto con la importada. Es que debe de llevar un reordenamiento, inclusive, en el marketing de venta. Por eso es que la ley es muy amplia. Y quizás, Wagner, es que no quieren aplicarla. ¿Tú me entiendes? Porque realmente es una ley que reglamenta, no solamente a que el ganadero produque una leche de higiene, grado A, grado B, sino que el que la transporte tenga su permiso sanitario de transportación. ¿Tú me entiendes? Pero que el que la transforme, ya sea industrial o no, lo que le venda a los consumidores, sea una leche que está bajo la NORDON 50, que es la ley del etiquetado y la ley del envasado en la República Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias, Darío Oleaga, por la intervención en el programa en el día de hoy con relación a la problemática que se está dando con estos productos lácteos. Gracias, Darío. Gracias. Vamos. Bien. Bien.